Esta mañana han partido del Ayuntamiento de Burgos tres comunicaciones, una para el presidente del gobierno, otra para el ministro de Fomento y la última para el delegado del gobierno en Castilla y León. Las tres con el mismo sentido, pedir que Burgos sea incluida en el plan de repesca de infraestructuras que anunció el presidente Zapatero, una acción que desde el Ayuntamiento se considera de justicia ya que Burgos es una de las más afectada por los recortes. Y si Burgos ha sido la ciudad más afectada, más castigada de toda España por parte del gobierno, por parte del Partido Socialista, lo que pedimos ahora es que si se ha anunciado que se van a reconsiderar algunas de esas paralizaciones con ese compromiso del presidente del gobierno, pues que evidentemente si Burgos ha sido la más afectada, ahora sea en la que se reconsideren de forma explícita esas paralizaciones y se pueda retomar de forma inmediata. Como prioridad marcan el primer tramo burgalés de la autovía Burgos Aguilar, del que está ya ejecutado el 80% del proyecto. La Ronda Noloeste, en la zona de Quintana Dueñas a Villalba, y el desdoblamiento de la Ronda Norte, cuyo parón no fue anunciado, pero sí es efectivo. La parte que nadie entendemos es sobre todo que se paren las obras que ya están en estos momentos en funcionamiento. Es decir, que se retomen de inmediato esas obras que ha parado el gobierno en los últimos 15 días para así poder seguir avanzando. Y cuando hay que apretarse el cinturón, todos entendemos que se pueda retrasar la licitación de algún tramo de obras. Todo el mundo lo puede entender. Lo que desde luego nadie creo que entendemos es que obras que avanzan a buen ritmo separen.